Hola, ¿qué tal amigos del Peso de la Fama? Estamos otra vez aquí con ustedes y con un invitado especial, Kamer Ponce. ¿Cómo estás, Kamer? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Kamer? Para que nos platique un poquito más de su historia. Bueno, pues la banda se formó hace 13 años, ya este año son 13, por ahí del 2007, cuando éramos muy jóvenes realmente. Bueno, yo, los demás siguen siendo jóvenes. Lo que pasa es que cambiamos de integrantes. Yo empecé la banda siendo una banda surf, ¿no? Pero bueno, con el tiempo empezamos a cambiar y empezamos a hacer esta, como hace 10, 11 años, empecé a escuchar mucho Balkan. Y entonces eso me llevó así como a querer tener una banda de Balkan. Y entonces empecé a tratar de cambiar las circunstancias de la banda, lo cual llevó a que hubiera muchos cambios de integrantes. Pues digo que éramos jóvenes, no sabíamos tocar realmente con los que estábamos. Estábamos pues aprendiendo a tocar. Y hasta el 2014 que entra Alan, que es el guitarrista, Alan González, reinventamos el proyecto. Antes era Camer Surfers y después dijimos, bueno, ya no vamos a tocar surf, entonces no es necesario. Vamos a hacer los Camer y compartimos la idea de hacerlo Balkan con swing y Jazz Manoush, que es lo que también a él le gusta mucho. Y eso fue como la idea principal, pero con el tiempo fueron entrando más personas y empezamos a hacer un poco fusión más también latino. Hacemos como Balkan con latin y tenemos también ahí un poco funk. De repente hacemos, es como música fusión, pero la base es sobre el Balkan. ¿Y por qué el nombre de los Camer? Bueno, en realidad el nombre surgió muy... Por ti. No, no, en realidad no, que después a mí me dicen Camer, porque siempre cambiábamos de integrantes, entonces ya era el único que la banda conocía. Bueno, ahí en el barrio, en Ixtapaluca. Y me decían, Camer, Camer, entonces dije, bueno, pues me pongo el nombre y yo... Son principalmente, quiero que quieras dar una mención, que son principalmente de Valle de Chalco. Ixtapaluca. Ixtapaluca y Valle, sí. Que realmente el que es de Valle es el trombonista, ¿no? Paquito, que le manda un saludo también. Bueno, a toda la banda. La mayoría somos de Ixtapaluca, Paco es de Valle. Había un percusionista que era de Valle también, pero bueno, ya salió, así es que no lo vamos a mencionar. ¿Cuántos integrantes son de la banda? Somos seis y ahorita está Luca Ferraris, que es un italiano, con el cual hicimos una colaboración. Y hicimos una gira en Italia este pasado agosto. Hicimos aproximadamente como doce fechas con él. Y este año vamos a hacer tres meses de gira con él en Europa. Y estamos trabajando el nuevo disco, está también, él va a tocar todo el disco. Pero es importante que es dos proyectos, ¿no? Es Los Camer y Luca Ferraris, que es su proyecto solista. Y entonces lo estamos integrando y vamos a hacer una fusión entre Los Camer y Luca, hacer sus canciones a nuestras versiones. Y él va a tocar con nosotros también y va a poner como su onda. ¿Eso va a ser este año? Sí, de hecho estamos trabajando, ya sacamos un sencillo que se llama Grande Viejo, que es una canción de él, que nosotros tocamos a nuestra versión. Y estamos de hecho grabando otra que se llama Cuesta Pena, que es una canción de nosotros que la canta él y también la interpreta él con él. Bueno, hace unos arreglos con el piano. Y vamos a hacer todo el disco completo con él, van a hacer diez canciones. Lo conocimos a él en Oaxaca hace dos años y como se tardó un poco el proceso, pero ahora ya estamos trabajando juntos bastante. ¿Cuántos discos tienen ahorita? Bueno, pues tenemos tres, ¿no? Que es el de Indestructible, es el primero del 2016. En 2017 sacamos un EP de tres canciones. Una canción que se llama Hasta el Amanecer. Y dos que son en vivo, bueno, es una sesión en vivo que hicimos en España. Y luego este es el tercero, ¿no? El Tlazo Camati, que grabamos igual en Murcia, España. Y ya, bueno, son estos tres. Y este año 2020 vamos a sacar un nuevo disco con vinil también. Bueno, pues a los Camers los pueden encontrar en todas las plataformas. Spotify, YouTube y sus redes sociales. Con los Camers, todo, ¿no? Facebook, Instagram también. Así como está aquí, si se alcanza a ver, claro. Y bueno, pues me estabas diciendo que primero tocaban surf. Y ahorita se fueron más, este, bueno, cambiaron de género. ¿Por qué? O sea, fue... Bueno, es que en realidad lo que decía que yo, cuando empecé a escuchar Balcan, me gustó bastante. Sí, como que súper enamorado. Y entonces yo dije, bueno, quiero tener una banda de Balcan. Y en realidad cuando empezamos a hacer el surf era porque mi amigo y yo era un género que nos gustaba en común. Y de ahí empezamos. No fue tanto como, ah, no, llevamos el surf, ¿no? O algo así. Y en esta ocasión, bueno, cuando empecé a escuchar esto, sí fue algo que me atrapó demasiado. Y entonces intenté hacer el proyecto, cambiarlo, ¿no? Poco a poco, pero al final, pues tardó bastante. Hasta el 2000... O sea, en 2014 empezamos a intentar hacerlo realmente dirigido completamente al Balcan. Y hasta, no sé, 2016, 2017 pudimos hacer el... Después del primer disco, que ya se pudo ver como realmente un avance de lo que queríamos hacer. Es un proceso, bueno, que todas las bandas tienen. Que a lo mejor nosotros, bueno, yo tengo con la banda 13 años y algunos integrantes ya tienen algún tiempo conmigo y así como han ido y regresado. Pero bueno, esto ya digamos que el proceso de hacer un estilo propio o crear, pues tarda bastantes años, ¿no? Y creo que al menos vamos por buen camino. Llevan cinco giras en Europa, cinco festivales, se han presentado en cinco festivales. ¿Cuál ha sido el festival más importante que han participado? ¿Por qué? Y también las colaboraciones. Bueno, pues el... Bueno, es que llevamos cinco giras y llevamos un montón de festivales, que no me acuerdo cuántos, pero cada gira hay al menos diez festivales diferentes. Bueno, la primera no, porque fueron puros bares. Fue la primera vez que fuimos en 2015. Estuvimos puras salas de conciertos, ¿no? Como tipo la Alicia, el Ilvana. Y después ya empezamos a hacer festivales. Y el festival más importante es, pues, Glastonbury, porque es Glastonbury, ¿no? Es uno de los festivales más importantes del mundo realmente. Entonces tocamos ahí el año pasado, y tocamos seis veces, ¿no? En diferentes escenarios. Hicimos uno grande, ¿no? Que fue el principal que nos invitó, que se llama Shangri-La. Es una parte importante del festival. Que se divide en diferentes secciones, ¿no? Entonces estuvimos ahí y estuvimos en algunos cafés pequeños que están dentro del festival. Y estuvimos, pues, en diferentes... Digamos que hicimos desde escenarios chiquitos hasta el más grande. Bueno, no el más grande. El más grande en esa área. Ah, ok. Y, bueno, también el Boomtown Fair. Esto también es en Inglaterra, que también estuvo muy chido. Hay otro que se llamó, este año no sé si lo hagan, pero se llama Imaginaria, que estuvo bastante bien también en Italia. No sé, hemos tenido, pues, bastante buenas experiencias. En Polonia también hubo uno bastante bueno que fue, como, Lublin se llama, la ciudad. No recuerdo el nombre del festival. De hecho, es porque es muy difícil. Ah. Eso está en polaco. Ah, ok. No. Bilingüe no. Bueno, bilingüe sí, pero trilingüe no. O sea, hablo inglés y español, pero nada más. Nada más. ¿Con qué grupos han colaborado? ¿Quiénes son los más...? Bueno, es que hemos tocado en festivales con... Hay una banda muy buena que se llama Dubiosa Collective, que son de Bosnia y Segovina. Ahora están siendo bastante exitosos, ¿no? Están haciendo giras por toda Europa. Y también estuvimos con Goran Bregovich, ¿no? En un festival que se llama Iboga, en España. Bueno, es Glastonbury, estuvo, no sé, The Killers, Interpol, The Cure. Pues hemos estado así como en los mismos festivales, no exactamente compartiendo porque no hemos cruzado con todos, ¿no? Hay algunas personas con las que sí. Hay bandas que son como los Buffos Wake, que son una banda inglesa que hemos trabajado con ellos. Hicimos un acoplado que va a salir justamente este año. Grabamos dos canciones en su estudio. Es como un poco más de un acercamiento y son más o menos como del, digamos, del nombre, del rango de nosotros. Entonces, creo que eso también es importante mencionar un poco. Sí, ahora en México estamos teniendo estas oportunidades de abrirle a bandas, pues, importantes. Nos ha costado un poco de trabajo realmente porque, pues, ha sido bastantes años. Pero, bueno, al final, digo, si sigues trabajando, pues, poco a poco va a surgir el fruto, digamos, del trabajo, ¿no? Y, bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Contrapeso Ciudadano, el Peso de la Fama, hashtag Peso de la Fama. Y, pues, nos vemos el próximo martes por este mismo canal. Muchísimas gracias. El disco ya se está grabando. Lo sacamos, nos vamos de gira, regresamos, tocamos en la ciudad para noviembre y alrededor. Y, pues, en diciembre al Caribe. Ok. Y, bueno, ¿puedes repetirnos tus redes sociales, las redes sociales de la banda? Claro, sí. Son Los Camer. Así, Los, K-A-M-E-R. Y está en todo realmente así como está, Facebook, Twitter, Instagram, ¿en qué otro podría ser? Ah, bueno, en todas las plataformas digitales que Spotify, Deezer, SoundCloud también. Sí, esas. Todas esas plataformas las podemos escuchar. YouTube. YouTube, claro. Este, aquí como Contrapeso, como El Peso de la Fama, también no se olviden del botón de la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas. Y, pues, algo que quieras decirle a nuestro público. Pues, que nos sigan y que lo sigan ustedes, que es importante el apoyo del público para las bandas independientes. Es bastante importante, ¿no? Que vayan a los conciertos. Yo sé que, obviamente, pues, de repente la economía no está tanto como para gastar tanto, pero, digo, hacemos discos. Estos, ¿no? 100 pesos cuesta. Entonces, creo que es algo bastante accesible y nos ayuda a nosotros a seguir adelante, ¿no? Tenemos que, nosotros estamos trabajando todo el tiempo en darles música de calidad y entonces creo que, pues, solamente pedirles que sigan. Y de agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha seguido. Y, pues, nos vemos en Guadalajara el 29, el 28, perdón. Este, por ahí vamos a estar. Pues, síganos en las redes y ahí van a encontrar toda la información. ¿28 de este mes? Sí, 28 de febrero. ¿En qué lugar? En el Centro Cultural Breton. Ok. Pues, bueno, para que también se enteren de todos los eventos, todos los proyectos que tienen y su música. Y la sigan, este, a este grupo, que de verdad es un orgullo que mexicanos lleven también, este, la cultura mexicana, ¿no? A, a, afuera de, de México. Pues, la verdad, vale mucho la pena. Es mucha fiesta su música. Es, te pone feliz, alegre. La pueden poner ya también de, de alarma en Spotify. Y, pues. Para despertar bien, ¿verdad? Sí, pues, es que. No lo había pensado. No, de verdad. Eso no lo había pensado. Qué buena idea. Ya la voy a poner, voy a poner mi música, ¿no? Sí, de verdad, es, este, es pura fiesta. Es una música muy alegre. Y, pues, qué orgullo. Y muchísimas gracias, Once, por haber estado aquí con nosotros. El público de Contrapeso Ciudadano está muy contento de que te tengamos aquí. Y, pues, yo también. Pues, muchas gracias por la invitación. Y me siento muy feliz de estar aquí compartiendo.